la saludamos desde aquí desde phoenix city alabama la iglesia casa de la alfarera servicio al señor bilingüe así que puede oírnos en ambos idiomas busque su biblia en el capítulo 2 de la epístola a los colosenses colosenses capítulo 2 cuando lo tenga tenga la amabilidad de ponerse en pie en reverencia al señor que vamos a darle lectura a la palabra del señor colosenses capítulo 2 versículo 9 al 10 dice la poderosa palabra del señor porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad y voy a hablarle bajo el tema todo se trata de jesús todo se trata de jesús eterno dios ayúdanos señor a gozarnos en tu gloria de nosotros poder señor anhelarla anhelar ser ministrados por ti que nuestras vidas estén dirigidas por ti Espíritu Santo cada día forma a Cristo más en nuestros corazones que nuestra vida se parezca a jesús que pensemos como jesús que caminemos como jesús que hablemos como jesús porque todo se trata de jesús en el nombre de jesús en el nombre de jesús amén amén puede sentarse el apóstol Pablo dice algo el apóstol Pablo dice algo que describe y clasifica a jesús como dios vivimos tiempos donde muchas creencias minimizan a Cristo lo ponen en una posición que él no tiene sectas dicen que jesús es solo un profeta otros dicen que jesús es solamente un arcángel otros dicen que jesús no era 100% Dios que era un buen hombre y lo minimizan lo ponen en una categoría inferior el apóstol Pablo aquí inspirado por el espíritu dice una de las más grandes verdades que derriba todo argumento que no pone a jesús como ser dios el dice que en el ese el significa jesús habita corporalmente fíjese como dice corporalmente significa que hay cuerpo que en jesús el hombre que tuvo cuerpo un cuerpo parecido al de nosotros de carne de sangre en ese cuerpo habitó toda la plenitud divina significa que jesús es dios el dijo a felipe en juan 14 cuando felipe le pregunta señor muéstranos el padre jesús le dijo el que me ha visto a mi el que me ha visto a mi ha visto al padre cristo dijo jesús que el padre y él eran uno isaías el profeta dijo un hijo nojetado padre eterno salvador el profeta dijo que el hijo es dios el hijo dijo que el era dios pablo dice que el es dios y la iglesia dice que el es dios todo se trata acerca de jesús todo se trata acerca de jesús y dice el texto que nosotros estamos completos en el ese completo en el significa que el es nuestra totalidad que el es toda nuestra vida el es quien nos ha llenado para nosotros poder hacer si el no nos llena nada podemos hacer para el el dijo a sus discípulos sin mi nada podéis hacer el es el que nos completa el es el que nos llena el es quien nos mantiene unidos el es quien evita que tu y yo nos fragmentemos nos destruyamos fuimos creados por el fuimos creados para el y el nos sostiene en su mano todo es acerca de jesús toda tu vida y toda mi vida es acerca de jesús el es el centro no es el hombre solo jesús es el centro y a él se le da toda gloria jesús hizo posible que nosotros podamos adorarle si usted sigue leyendo más abajo en colosenses capítulo 2 yo quiero que veamos unos puntos que no podré dedicarle mucho tiempo porque el tiempo se me acaba pero algo el Señor nos va a decir lo necesario para este día en el verso 11 dice que en Cristo nosotros fuimos circuncidados con circuncisión no hecha por mano de hombre sino por la circuncisión de Cristo en la cual soy despojado de vuestra naturaleza pecaminosa lo que está diciendo aquí el apóstol es que Jesucristo a nosotros nos separó que Cristo cogió nuestro corazón un corazón que era de piedra un corazón que no le servía un corazón ciego un corazón sordo un corazón muerto un corazón incircunciso significa que era mundano apartado de Dios un corazón enemigo de Dios y dice el texto que en él fuimos circuncidados y dice que no fue por mano de hombre dice que por la circuncisión de Cristo significa que Cristo es quien nos puso aparte significa que Cristo fue el que nos da la señal y el testimonio que somos de él la circuncisión consiste en que él nos despojó de nuestra manera de vivir pecaminosa la naturaleza pecaminosa tú y yo nada podíamos hacer para quitárnoslas nuestra determinación no podía nuestra voluntad no podía porque estaba muerta espiritualmente pero como todo se trata acerca de Cristo aleluya él nos despojó de esa naturaleza él vino en condición de hombre pero en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad y cuando fue al Calvario allí crucificó aquella naturaleza pecaminosa por eso cuando tú y yo por la gracia divina hemos creído en él fuimos circuncidados fuimos separados se manifestó en nosotros la evidencia de un llamado a salvación la evidencia de ser un vaso de misericordia la evidencia de ser uno rescatado uno perdonado un redimido uno comprado con sangre y eso nos puso separados nos circuncidó él esto no lo hacen los predicadores esto no lo pueden hacer los pastores esto no lo hace un evangelista esto no lo hace un cura esto lo hace la mano gloriosa del Dios del cielo porque todo se trata acerca de Jesús dice que en él fuimos sepultados verso 12 en el bautismo no solo nos circuncidó y nos dio vida para poderle adorar sino que nos sepultó en el bautismo el bautismo es la evidencia pública está hablando del bautismo en agua cuando nos sumergen en esa agua lo que estamos dando es evidencia y testimonio de que la naturaleza pecaminosa nuestra fue despojada y en ese bautismo cuando nos sumergen significa que estamos siendo sepultados de esa vida de pecado pero esto es lo que a mí me llama mucho la atención no solamente dice que en el bautismo fuimos sepultados de esa naturaleza sino que el texto sigue diciendo que en él fuiste resucitado por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos no es que nos sepultó en el bautismo únicamente no es que la naturaleza pecaminosa allí fue despojada es que nos dio resurrección y solo se puede resucitar un muerto un enfermo no resucita un cojo no resucita un ciego no resucita puede ser sanado pero no resucitado porque está vivo está vivo solo muerto es lo que se puede resucitar y dice que nos dio resurrección nos resucitó por la fe por la fe que tenemos que creer que lo hizo por la fe que tiene evidencia que lo hizo no es una fe que dice un hombre tú eres testigo y evidencia de esa fe tú eres testigo yo soy testigo y evidencia de esa fe tú y yo no somos un accidente nosotros fuimos resucitados porque eso estaba preordenado por el Dios de la gloria y dice el verso y a vosotros estando muertos en pecados dice muerto no dice enfermo no dice ciego no dice cojo no dijo casi muerto muertos y en la circuncisión de vuestra carne oh Dios vida juntamente con el porque todo es todo se trata de Jesús perdonándonos todos 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 los pecados no algunos no los pequeños no los más grandes no los de antes no los de ahora incluyó perdonó incluso los que vamos a cometer todos los pecados que gracias sigue diciendo sigue diciendo todo esto se trata acerca de Jesús nos dio vida nos circuncidó nos cambia la naturaleza y mire lo que hace el anuló el acta de los decretos que había contra nosotros cual es acta de decretos la ley la ley que no podemos cumplir la ley que hemos roto siempre la ley que dice no te harás otro Dios delante de mí pero nuestro corazón a veces reinan cosas otras personas otros deseos nuestro ego y le tenemos un altar a nuestro ego en el corazón y es al ego quien le servimos y no enteramente al Señor es esa ley que dijo no matarás y matamos cuando aborrecemos al hermano la Biblia dice que el que aborrece al hermano es homicida porque como puede decir que ama a Dios y aborrece a su hermano la ley que dice no mentirás y nos mentimos los unos a los otros y nos mentimos nosotros mismos porque a Dios no le podemos mentir mentimos cuando decimos amo a Dios y aborrezco a mi hermano no me junto con mi hermano pero digo que amo a Dios Juan dijo el que dice que ama a Dios pero no ama a su hermano es mentiroso y la verdad del padre no está en él la ley que dice que no adulterarás pero cometemos adulteros espirituales y adulterios con el mundo y adulterios con otras personas y hemos roto esa ley la ley que dice no codiciarás pero queremos lo que tiene el hermano queremos lo que tiene el mundo codiciamos lo que otro tiene y a veces nos sentimos hasta incómodos porque nos creemos infelices porque no lo tenemos y rompemos esa ley la ley que dice no levantará falso testimonio pero hablamos del hermano cosas que no son ciertas lo que otro nos dijo de él sin nosotros está seguro rompemos esta ley es un hasta de decreto que nos era contraria no no porque fuera mala la ley la ley es buena y santa la ley es de Dios pero la ley nos hizo ver cuan pecadores somos la ley destapó el pecado ahora hay una ley que dice no codicies cuando antes de la ley el hombre no conocía esa ley y dice el verso 14 él anuló el acta de los decretos ese anular ahí no es que esa ley ya no tenga vigencia todavía no mentirá es no mentirás lo que significa ese anuló ahí que él cumplió en condición de hombre vino bajo la ley vivió conforme a esa ley sin nunca violar la ley y fue al calvario inocente sin nunca haber roto ni una sola parte de esa ley al cumplir la ley por mí él me completa a mí y a ti porque la ley a ti a mí nos acusaba la ley a mí nos juzgaba la ley a mí nos condenó pero para que tú y yo no fuéramos condenados él sufrió la maldición de la cruz él fue al infierno para que tú y yo no vayamos al infierno él en esta tierra cumplió la ley la ley que el hombre no pudo y el poder condenante condenante de esa ley él lo anula dice que la quitó de medio clavándola en la cruz y dice que despojó a los principados y a las autoridades a los de la tierra y a los espirituales a satana y todo su ejército lo exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz en la cruz del calvario el enemigo fue destruido el enemigo fue vencido porque no pudo evitar que el inocente el santo el cristo jesús en quien habitaba corporalmente toda la plenitud fuera al calvario y ahí muriera por los pecadores por los muertos espirituales por los que estaban sin esperanza y allí lo exhibió públicamente allí el infierno tuvo que decir ganó porque dice triunfando sobre ellos tú y yo somos en cristo más que vencedores él peleó la batalla y nosotros cobramos la recompensa él fue el que peleó y otro cobró el cheque por eso él es rey de reyes por eso delante de él toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que él es el señor que él es el señor todo se trata acerca de Jesús por eso dice el verso 16 nadie os critique en asuntos de comida o de bebida porque Pablo dice a la iglesia que nadie te critique sobre comidas y bebidas en esta época y en la iglesia de Colosas había una influencia de una secta que se llamaban los asenios ellos eran gente que querían ser más puros que nadie los jesennios y cenics ellos querían ser más puros que nadie ellos no les gustaba comer nada delicioso se comían el pan seco y viejo se deprivaban de todo lo que podía causar placer ellos creían que el placer era algo malo y contribuía a ser impuro mire la mente esta gente en el valle de Colosas tenían influencia con los hermanos cristianos que se habían convertido a Cristo esta gente bebían solo agua esta gente eran muy estrictos en su manera de vivir y su manera de ellos comportarse estaba influenciando a la gente se conocían que ellos vivían así vivían en cavernas en cuevas porque vivir cómodo era malo todo lo que causa placer era que eras impuro ellos creían más puro que nadie y ellos comenzaron a criticar a los creyentes a los hermanos en la fe los criticaban por comida y bebida el que quiera vivir de una manera y comer lo que quiera comer que se lo coma pero cuando uno impone esa experiencia personal a otra persona eso es una secta porque alguien no coma carne no debe hacer sentir a otro incómodo porque come carne es sectario usted puede recomendarlo no imponerlo apelando a la culpa o a la conciencia hay gente esto esto esenio guardaban el sábado y ellos imponían guardar el sábado de acuerdo a la costumbre de ellos ellos eran muy estrictos en cómo celebraban fiestas y los hermanos colosas estaban recibiendo ataques de ellos hoy día se sigue haciendo lo mismo hay gente que de acuerdo a su experiencia le quieren imponer su experiencia a otros hoy día está muy de moda criticar cómo se crían los hijos en cuanto a educación mucha gente manda a los niños a la escuela privada cristiana otros otros mandan a escuelas públicas otros le dan escuelas en la casa pero muchos de los que están haciendo escuelas en la casa que están dentro de la iglesia están predicando y enseñando que esa es la mejor manera de educar un hijo entonces el que no puede pagar un colegio el que no puede pagar el currículo de la escuela en la casa que manda el hijo a la escuela pública le hace sentir que su hijo está recibiendo peor educación hay gente que tiene que mandar el hijo a la escuela pública hay gente que es bueno que tenga el niño en la casa hay gente que cree que es bueno mandarle un colegio privado ninguno de los tres debe imponer lo que cree porque todos están hablando de lo mismo educación el que lo manda escuela pública y es creyente tiene que enseñarle al hijo que sea luz en medio tiniebla porque esa educación es de la casa no de la iglesia el texto dice instruye al niño en su camino eso es en casa el que le da educación en la casa que no lo tiene en grupos que tiene un control mayor sobre el círculo de amiguitos tiene que enseñarle a que no sea un engreído tiene que enseñarle a que no sea orgulloso tiene que enseñarle a que también tiene que relacionarse con seres humanos el que ve escuela privada y es creyente tiene que enseñarle como quiera que hay que amar al prójimo sea creyente o no como quiera tiene que hablarse de Jesús se tiene que enseñar el principio de Jesús pero cuando ya yo impongo mi estilo o mi creencia y critico por eso yo estoy mal y Pablo le dice que los hermanos no deje que nadie le critique en asuntos de comida o bebida en cuanto a días de fiesta luna nueva o sábados todo esto es sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo es de Cristo la iglesia es de Cristo que nadie os prive de vuestro premio de tener una relación directa con Dios de poder disfrutar una relación que Cristo ganó en el Calvario ese es tu premio y mi premio ellos hacen alarde de humildad y de dar culto a los ángeles porque había otro grupo que se creían tan y tan impuros que comenzaron a enseñar que como ellos eran tan impuros no podían ir directamente a dios que no podían directamente a dios tenían que ir a través de ángeles yo le oro al ángel y al ángel se lo dice a dios pablo dijo eso no se hace ellos hacen alarde de humildad porque dicen que yo soy tan sucio que no soy digno de la presencia de dios por eso yo le hablo al ángel pablo dijo ellos hacen alarde de humildad pero eso no es ser humilde es de hecho ser arrogante es todo lo opuesto humildad es arrogancia disfrazada son tan arrogantes que quieren ser reconocidos por una manera en que dan culto quieren ser distinguidos por la manera en que ellos creen y eso sigue ocurriendo en nuestros días gente que haciendo alarde de humildes lo que están es queriendo llamar la atención hacia ellos por la manera en que alegadamente sirven al Señor el que lo hace para el Señor que no sepa a la izquierda lo que hace la derecha y Dios que ve en secreto recompensará en público cuanto alaban al Señor dice sigue diciendo el verso 18 hinchado de vanidad por su propia mente carnal es una mente carnal la que se hincha se sopla de falsa humildad haciendo alarde de que da un culto y sirve de cierta manera dice el verso 19 pero pero no unido a la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios 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 es quien nos une Dios es quien nos dio vida Dios es quien nos circuncidó todo se trata de Jesús todo se trata de Jesús todo en Él estamos completos termino si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo Pablo hace una pregunta aquí en el verso 20 ¿por qué como si vivieras en el mundo os someteis a preceptos esos preceptos son de hombre el Dios si tú moriste con Cristo al mundo ¿por que te somete a preceptos del mundo entonces ¿por qué subjeto a ordenes del mundo qué pregunta eso pregunta de un sermón separado es una pregunta de un diferente sermón ¿por qué si moriste con Cristo al mundo te sometes a preceptos del mundo ¿por que si vivieras en el mundo eres subjeto a ordenes fíjate que en este pasaje Pablo dice que nadie te critique por cosas de hombre y después nos pregunta si moriste con Cristo a las cosas de los hombres te sometes a preceptos de hombres mundanos carnales tales como no uses no comas no toques hoy día se dice no toques tal música tal ritmo es del diablo dice todo ritmo música es de dios yo no le voy a dar ningún atributo al diablo que él no tiene ese que el 28 dice que en el día de la creación del querubín protector sataná en el día de la creación del querubín protector el día de la creación de él porque la criatura no es Dios y una criatura no puede robarle a Dios pastor no diga eso bueno la biblia lo dice quien puede robarle a Dios ni el diablo ni los hombres en malakia dice capítulo 3 robará el hombre a Dios robar es que yo haga algo y el otro no se dé cuenta de que Dios no se da cuenta de todo el diablo no se puede robar nada hermano al diablo se le ha concedido cosas por acto soberano divino y porque todo eso está dentro del plan perfecto de Dios para el propósito que quiere como pasó con Job quien dio permiso fue Dios para que se robaran el ganado que da cuenta entonces dicen hoy día eso es del diablo música se define de la siguiente manera sonidos puestos en la ley de la armonía melodía y tiempo que hacen son agradables al oído agradable al oído busca la definición pregunta quien puso la ley de la armonía quien hizo ley la melodía quien estableció el tiempo y dio la métrica perfecta para el tiempo el creador de la música que cuando se creó Satanás dice en el 28 que los tamboriles tambores y flauta o sea percusión y vientos fueron preparados para el día de la creación significa que ya habían instrumentos de percusión en el cielo y decir que eso es del diablo lo que es del diablo es el propósito por el cual se usa es la letra a lo que invoca es la letra que no es dedicada a Dios cuando toda música debe ser dedicada a Dios porque Dios es el creador de la música es para que se hace la música ahí está la maldad del hombre ahí donde Satanás influye ahí donde se tiene el mensaje malo pero la música per se es de Dios quienes somos nosotros para entregarle al diablo algo que Dios no le ha entregado al diablo y que Dios es el dueño porque no me gusta ese ritmo pues no es del diablo porque no te guste es que eso promueve la carne y el otro ritmo que te gusta te mueve el alma se te paran los pelos cuando oye la música que te gusta te emociona eso es carne también hello se fueron voy a bailar la ahí está el asunto frustrando gente que tienen talento divino pasaba en el tiempo colosense esta gente esta gente que le dice no toque no toque eso no lo hagas así no comas eso no uses eso no lo uses para eso dice el verso 22 todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrinas de hombres las cuales se destruyen con el uso las cuales se destruyen con el uso yo recuerdo cuando comenzaron a entrar las baterías a la iglesia las echaban fuera por la puerta porque eran de los Beatles los Beatles tocaban batería Ringo Starr tocaba la batería en los Beatles y eso era del diablo ahora nos gusta el songo no tuta la batería en la balada sin batería decimos ahí se oye un hueco se desgasta con el uso era mandamiento de hombre recuerdo cuando pastores cogían en la cocina un cuchillo y apuñaleaban el cuero de la conga y de los timbales y le tiraban a las agrupaciones esos instrumentos con el cuero apuñalado a la puerta yo vi eso el del diablo se desgastó eso con el tiempo mandamiento de hombre recuerdo cuando comenzaron los micrófonos es de artista hoy hay una enfermedad que se llama microfonitis todo el mundo le gusta el micrófono ahora era del diablo se desgastó con el uso era precepto de hombre ahora queremos todos un micrófono esto era de artista esto era del diablo porque esto lo hizo el mundo yo recuerdo cuando la televisión se le llamaba la caja del diablo hasta que Dios le permitió tener muchos satélites en el espacio y decía compren televisores eran preceptos de hombre se desgastan con el uso le traigo todo ejemplo para que entiendan lo que dice el pasaje recuerdo cuando la camisa solo era blanca y la corbata negra si te la ponía de raya era mundano porque tienes moda del mundo hoy la tenemos de cuadrito y tú la tienes con línea papá y la corbata no es negra a su nombre aleluya se desgasta con el uso mandamientos de hombres sigo se me fue el tiempo mandamientos y doctrinas de hombres las cuales se destruyen con el uso mira lo que dice aquí verso 23 tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría reputación de sabiduría pues exigen cierta religiosidad humildad humildad y duro trato del cuerpo pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne sabía usted que la religiosidad es obra de la carne porque en el capítulo 5 de la epístola de galatas dice que las herejías son obras de la carne y toda religión toda religiosidad debo decir tiene herejía entonces la religiosidad es obra de la carne por eso aquí dice que lo que demanda religiosidad tiene cierta reputación pero no tiene valor contra los apetitos de la carne el único que nos da victoria sobre los apetitos de nuestra carne se llama el Espíritu Santo se llama Jesucristo el consejo bíblico es que hagamos morir por el Espíritu las obras de la carne es Dios quien nos libra a nosotros y nos da fuerza para dominar los apetitos de la carne no es la religiosidad es el Espíritu Santo es Jesús en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios todo se trata todo se trata de Jesús todo se trata de Jesús es todo de Jesús inclinemos nuestro rostro Dios eterno eterno Dios gracias por tu palabra gracias por tu palabra en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús danos la victoria sobre nuestra carne todo apetito todo apetito que no glorifica tu nombre en nosotros Jesús Jesús sé tú siempre el centro de nuestra vida el freno de nuestra vida no la religión sino el temor a ti la reverencia a ti la obediencia a ti tu palabra a nosotros en el nombre de Jesús ayúdanos a servirte como tú quieres y darnos victoria mantennos en victoria en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús la iglesia dice amén Dios le bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga Gracias.